Este es mi deseo Honrarte a ti Con todo mi ser Te adoro a ti Con todas mis fuerzas Te alabaré Mi adoración Eres tú Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Yo vivo para ti En cada palpitar Mientras hay aliento en mí Dios haz tu obra en mí Este es mi deseo Honrarte a ti Con todo mi ser Te adoro a ti Con todas mis fuerzas Te alabaré Mi adoración Eres tú Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Yo vivo para ti En cada palpitar Mientras hay aliento en mí Mientras hay aliento en mí Dios haz tu obra en mí Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Yo vivo para ti En cada palpitar Mientras hay aliento en mí Dios haz tu obra en mí Te doy mi corazón Te doy mi corazón Gracias por ver el video.